Me llamo Mario Valverde, soy fotoperiodista independiente, trabajo para diferentes medios, colaborando con ellos, y bueno, tengo que relatar lo que ocurrió la noche del día 12 en Madrid, en la Porta del Sol, concretamente. Sobre las 5 o menos 4 de la mañana aproximadamente, llegaron varios fotoperiodistas de la policía. A la mayoría de fotoperiodistas fueron directas a por nosotros para sacar a un de la plaza. A mí personalmente me cogieron entre dos por la espalda y a empujones, casi a rastras, me llevaron hasta la calle del carnet, donde me dejaron delante detrás del cordón policial. Cada vez que intentaba sacar la cámara de fotos, porque en ese momento no la llevaba correctamente colocada, ellos intentaban ponerse en medio para que no captaran imágenes de lo que estaba ocurriendo a sus espaldas, que eran cargas y empujones a la gente que estaban intentando desalojar. Según pasaba el tiempo, poco a poco llegaban compañeros fotógrafos, donde la policía los mantenía detrás del cordón. Cada vez que estos intentaban sacar alguna fotografía, la policía se ponía entre medias, ponía las manos en los objetivos, el tema que se hace de que a algunos le golpeaban la cámara. En una de las escenas que yo presenté, hubo un forcejeo con varios periodistas y ciudadanos, y en esa discusión, en ese forcejeo, al final quedaron unos cascos en el suelo estorpeados. No sabría decir exactamente si son de algún compañero, algún reportero gráfico o de algún ciudadano. Y bueno, durante todo el transcurso de estas incidencias, la policía no hacía más que empujar, las patadas, principalmente a los fotógrafos, lo tengo claro, porque los compañeros que alisábamos todos adelante en primera fila, pues nos llevábamos la totalidad de empujones y patadas. Me fue muy difícil hacer fotos, se habían trasmovidas debido a los empujones, la policía venía por detrás, se acuerdan de toda la gente corriendo en grupos. Bueno, fue una pequeña trampa que nos mantenían ahí a todos juntos. Y bueno, si quieres preguntarme algo. Bueno, viste, ya os lo has comentado un poquito, pues el trato de otros compañeros. ¿Tú te identificaste como periodista cuando te agarraron por atrás, te llevaron? O sea, ellos sabían que estabas fotografiando, que eras fotoperiodista trabajando. Les repetí en varias ocasiones, gritando, además, soy fotógrafo, soy fotógrafo, soy fotógrafo. Cada vez, o esa era mi impresión, cada vez que lo repetía, ellos quedaban más fuerte de mí, hasta el punto de que casi estaban arrastrándome, entonces empecé a gritar cámaras, porque temía por mi seguridad y temía por la seguridad de mi tipo. ¡Gracias!